Yo soy orientador, trabajador social, orientador social del Jardín 910 y lo que hicimos en el 75 aniversario de la modalidad es exponer una situación que nosotros venimos trabajando a diario, la situación de una familia que ha requerido de la intervención, del equipo de orientación y de todas las instituciones que nos rodean y que por responsabilidad van interviniendo. Entre ellas, la pastora, la compañera Nancy, que trabaja desde lo comunitario a nivel barrial y que está todo el tiempo muy cercano a la familia. Entonces, lo que tratamos de hacer es solo comentar hoy, expresar cuál es nuestro esfuerzo diario. Espero que se haya entendido y que lo hayamos podido transmitir bien. Y bueno, nada, fue algo muy grato porque es también un cierre o un mimo para tanto esfuerzo del equipo y de la gente que está a la par con nosotros en el trabajo. Además de todo esto que dijiste, hay docentes, bueno, hay diferentes personas de organismos provinciales que están aquí en este lugar. Es muy importante el trabajo que llevan adelante y que vean cómo se trabaja y demás. Es que en realidad, sí, ahí recién dijeron, están las inspectoras, vino gente de La Plata, autoridades de La Plata. Lo nuestro es un trabajo muy básico, pero recién dijeron el número de todos los equipos que hay en funcionamiento, equipos de orientación a nivel escolar. Y la verdad que es un trabajo inmenso, es un trabajo inmenso el que se hace. Y nada, es beneficioso para la población de Junín, para los niños, niñas, adolescentes. Y espero que eso sirva, que sea grato también. Bien, bueno. Nancy, como dijo él, acompañándonos sobre este trabajo, exponiendo y esto, de hablar delante de docentes, bueno, organismos provinciales que están acá, autoridades y demás. Sí, es verdad. Nosotros nos unimos para trabajar juntos, para favorecer el bienestar de esta familia, y de hecho lo hemos conseguido. Y esperamos seguir adelante, reforzando con nuestro apoyo, en nuestra solidaridad, y queremos ver cambios progresivos en esta familia. Así que creo que lo vamos a ver. Y yo quiero resaltar el trabajo de acá del equipo, donde está Hernán, del jardín, sus compañeras, sus pares, la verdad que es asombroso, maravilloso. Yo como, no solo como pastora, sino como enfermera, los pude ver acompañando a la paciente, estar ahí junto a la neuróloga pidiendo ayuda, ¿no? Y facilitándole la tarea a la mamá en cuanto la ayuda al chiquito, ¿no? Bueno, desde ya pude ver todo eso y la verdad que estoy maravillada con la tarea que desempeñan estos jóvenes. Bien, buenísimo. Les pregunto a ambos qué tan importante es esta jornada del día de hoy, más allá del trabajo de ustedes, lo que estuvieron realizando, qué tan importante es esto que está pasando aquí dentro del auditorio. Y no, es un encuentro hermoso, es muy lindo que podamos tener estos encuentros. Más que nada cuando se dan estos espacios de intercambio, que no siempre suele suceder que tengamos la posibilidad como de exponer, de contar las experiencias. Y es grato a nivel profesional también. Fueron convocadas otras instituciones a nivel local, por ejemplo, un servicio local, instituciones, bueno, del sector comunitario como Nancy, que también es como un mensaje de aliento, de posibilidad a seguir trabajando y a no bajar los brazos, a estar siempre presente, que eso es muy importante hoy en día. Poner el cuerpo ante estas situaciones tan delicadas es lo que hace falta y es lo que hemos podido armar. Es simplemente una situación que queríamos nosotros compartir y que queríamos dejar expresa. No sé, Nancy. Bien, bien. Sí, como dice Mar, queremos acompañar. Eso es lo que estamos haciendo, un acompañamiento. A través de nuestra tarea, ver resultados tan lindos como el que hemos visto el fin de semana, que hubo un cambio, un cambio que nos llenó de alegría y eso un poquito también lo estamos celebrando.